La Paz Y yo le he contestado al muy desvergonzado Atrápese si quiere de Avellana, Citorral Ay, negro Y un viejo de Pidús, 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 Pidús Amigo de la Rus, ay, la Rus, la Rus, la Rus También me dijo ayer, el muy sinvergonzón A todo el que te quiera voy a darle la obstrucción Ella se fue aquella vergüenza de la hierbabuena Ella no se luce en el tono y se come en sanguícesa, va a ver cuánto Pagándome el chocín, soy una cosa tron Pues te han nombrado a mí, te lo responde a dos Y cuando vengo aquí, pues por el interés Y a mí se ven conmita con un real de Canagüe Yo soy moderna y secuencí, aunque nací en Canagüe Yo tan casita soy, tanto en Madrid Que con los huevos fritos mojo frirulí Y si esta quiero yo, tener puré Me mando las patetes con una chile Y le charles son, lo bailo bien Pero sin ilusión Porque para mí no hay nada mejor Que con los huevos fritos mojo frirulí Yo tan casita soy, tanto en Madrid Que con los huevos fritos mojo frirulí Y si esta quiero yo, tener puré Me mando las patatas con una chile El charles son, lo bailo bien Pero sin ilusión Porque para mí no hay nada mejor Que el clásico yo soy El charles son, lo bailo bien